Bueno pues aquí estamos desde la bodega sus compas de cuarto prestigio Con el compa Edgar, el compa Paco y sonido azul celeste Nos arrancamos con el coridazo del jirafa viejo ¡Cuéntale compa Junior! Por mi estatura me apodaron el jirafa Pa' la familia simplemente soy el Rafa En California y Michoacán tengo mi casa Y en Cienaloa mi gente bien machín me trata Muchos preguntan que como chingados le hago Pues soy inquieto y seguido me ven de vago Seré chabalo pero con metas en mente Y pa' desmadre no me aprieto con los verdes Con los alegres el barranco bien alegre Con papabel, calela, coche y del billete También revolvería y manos amenizan Ya sea en la sala o la bodega se la rifan Los Ruidesuelas, Roca, Oteni, Maiko, Jordan Urmer y Rolex las marcas que el chamo porta Pa' las pelitas caballero se comporta Y en buenos planos el muchacho se transporta También de bote de tejana ya en el terre La desvelada se cura con pajaretes De Michoacán chavinda pa' ser más exacto Y por Tijuana muy seguido me la paso En Rodeo Drive todos mis gustos me complazco Con mi carnal el de la Pea ya en el Roscoe De mis carnales el más chavalo de todos Pero lo que me he ganado yo lo valoro En Cuatrimoto y Razor navegando pismo La de la Lina ha sido mi único vicio Y pa' empezar que se jale cuarto prestigio Con el corrido de la Pea para dar inicio También que toquen el 300 con los fuertes Y que suenen las guitarritas parientes Por mi estatura me apodaron el Quirapa Pa' la familia simplemente soy el Rafa En California, Michoacán tengo mi casa Y en Sinaloa mi gente bien machi me trata Muchos preguntan que como chingados le hago Pues soñé inquieto y seguido me ven debajo